Llevaba ir bastantes días pidiéndome una práctica para dormir mejor de nuevo, ya hemos hecho alguna, pero hoy vamos a practicar todos juntos una práctica de Autoreiki Express para dormir mejor. Van a ser únicamente 10 minutos, pero no subestimes el tiempo, porque si estás totalmente concentrado, pueden ser transformadores. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Soy Javi Má, fundador de la Escuela Reiki en tu vida y autor de la saga Domina tu energía. Si todavía no estás suscrito al canal, por ahí vas a ver el botón de suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Bueno, como te digo, vamos a ir directos a la práctica. Vamos a estar únicamente 10 minutos y vamos a hacer 3-4 posiciones de Autoreiki. Yo te voy a ir guiando, que ayudan a dormir muy bien. Tanto si eres una persona que ya duermes bien, quizás duermes perfectamente, como si eres una persona que tienes problemas de insomnio, te puedo asegurar que el Reiki ayuda muchísimo, muchísimo a ello y estas son las posiciones que te van a ayudar más. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción, puedes tumbarte boca arriba. Te recomiendo que esta práctica, si puedes, te tumbe boca arriba y siga mi voz. Vamos para allá. Bienvenido, bienvenida. Empezamos con la práctica. Puedes cerrar los ojos y ponerte en una posición cómoda. Te propongo, si puedes, en esta práctica que te tumbes boca arriba. En cualquier caso, también se puede hacer sentado. Cierra los ojos. Y lleva tu atención a las fuerzas nasales. Ahora simplemente observa como el aire entra y como sale. Con el dedo pulgar de la mano derecha, te vas a tapar la fosa nasal derecha. Y tapándote la fuerza nasal derecha, inhalas y exhalas solo por la izquierda, lento y profundo. Inhalas y exhalas solo por la izquierda, unos segundos al más. Inhalas y exhalas solo por la izquierda, unos segundos al más. Con palma de la mano, con palma de la mano y frota. Un poco más. Y vas a colocar una mano en cada ojo, haciendo un poco de cuenco. Y estando ahí presente, sintiendo como hay un espacio entre tus manos y los ojos. Y respira lento y profundo. V Resultado. V relational. Con palma de la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí disfruta del momento, respira lento, natural. Adiós. 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 palma de la mano, juntando palma de la mano a la altura del pecho siente como una palma de la mano, toca con la otra dibuja una ligera sonrisa en los labios y con esa sonrisa repite gracias gracias, gracias, sigue, vamos a estar unos cuantos segundos repitiendo interiormente el mantra gracias haz una inhalación profunda por las fosas nasales y saca el aire por la boca una segunda una más y poco a poco puedes ir haciendo pequeños movimientos sin ninguna prisa para ir saliendo con estas tres posiciones hemos trabajado primero en la parte de arriba glándula pituitaria y pineal sobre todo la pineal tiene que ver con los ciclos de vigilia y sueño y luego el plexo solar que tiene que ver con las glándulas suprasenales bueno, espero que la hayas disfrutado muchísimo por favor déjame ahí tus comentarios ¿qué tal te ha ido? ¿sabes que puedes volver a este vídeo para practicarlo cuantas veces quieras? recuerda como te digo siempre que estas prácticas de Autoreiki Express son un complemento no tienen que ser un sustituto a la formación de Reiki en tu vida por lo tanto si estás en la formación de Reiki en tu vida tienes que hacer todos los vídeos del área de miembros hacer las prácticas que te recomiendo o bien la de 20 o bien la de 40 minutos y las técnicas del Reiki tradicional y si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida por ahí te voy a dejar el enlace es súper importante que para aprender bien Reiki tengas en cuenta tres cosas primero la rigurosidad de la formación yo siempre digo que cualquier Reiki hecho desde el corazón el bueno siempre va a ir bien pero es cierto que hay formaciones mucho más rigurosas unas que otras luego tienes que tener en cuenta también la entrega por parte del maestro que sea una persona que esté disponible para resolver dudas que te comparta también contenido complementario sobre todo que esté ahí en el día a día y luego súper importante tu compromiso ¿vale? en nuestra escuela en Reiki en tu vida las dos primeras están garantizadas rigurosidad y entrega por mi parte si tú eres una persona comprometida tienes las puertas abiertas a Reiki en tu vida por ahí como te digo tanto en descripción como en primer comentario fijado vas a poder ver el enlace y si no lo encuentras puedes ir a la web de Reiki en tu vida www.reikintuvida.com te mando un súper súper abrazo recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!